¡Audiencia pública! ¡Silencio! ¡Cállate tú, viciarmirante! ¡Con esa tirilla que es un porta-lamparas! Profesado, póngase en pie. ¿Quién yo? ¿Cómo se llama usted? Regalito. Pero algunos guasones me llaman becicleta. Ahora que eso se va a acabar muy pronto. Pregunto por el nombre de Pila y sus apellidos. Agustín Marqué. ¿No tiene usted más que un apellido? Toma Castaña. Uno nada más, señor juez. Ahí está. ¡Cállese! ¿Qué edad tiene usted? Veinticinco años. ¿Verdad que no los representa? ¡Cállese! Cállate, hermana, que me van a condenar. ¿Estado civil? He estado con estos dos bastante rato. Quítemelo usted, que me dan calor. Pregunto si es usted soltero o casado. Asociado. Asociado con la Catalina, vamos, que es una buena muchacha. ¿Soltero? Sí. ¿Estuvo usted procesado alguna vez? Catorce veces me han llevado de Herodes a Caifá. Pero siempre me han sortado. ¡Ay! La han sortado una de bofetá que la han muerto loco. ¡No interrumpa! Si insiste, la impondré un correctivo. Está bien, hombre. No te hagas el malo, que tienes cara de caprichoso. ¡Sochivo! ¡No interrumpa! ¡No interrumpa! ¡Ya! Se declara usted autor del hecho que se le imputa. ¡Ay! ¡Qué palabrita más chunga tiene el código! ¿María Candile? ¡¿Qué quiere mi arma?! ¡Hija, salpa afuera, que el patriarca echa muy ancruos! ¡Cincuenta pesetas de multa! Y un rea pa' tí, barbas de noche, que te metes la cuchara con una linterna. ¡Cien pesetas! ¡Ay, me van a arruinar! ¿Se declara usted autor del hurto de seis jamones realizado el día 3 de enero último en la venta propiedad de Miguel Gómez Cano? Diga usted que no Ale, yo digo lo que tú me mandes, se entraña mía Yo no he robado nada Bien, siéntese Muchas gracias, es lo mismo ¿Qué se siente, le digo? Bueno, hombre, no te enfades, gobernador Pues señor, que no sabe uno cómo acerta Póngase en pie la procesada Eso es, y tú sentado, mira qué bonito, hombre ¿Cómo se llama? Trinidad Marqués, natura de Trebujena, hija de la palmerita y de un señor muy reservado Sortera y mosita porque yo soy muy exigente Se declara autora del hurto mencionado Diga usted que no Diga usted que no Bien, siéntese Digo, con todo mi cuerpo El ministerio fiscal tiene la palabra Con la venia del presidente Trinidad Marqués No te encones mucho, licenciado Que tienes cara de torero Es cierto que el día de autos Se hallaba con su hermano en la venta llamada de los platillos ¿Con mi hermano? No, señor Yo estaba esperando dos matrimonios ingleses que habían venido a estudiar las fuentes del cante Llegó este, me quiso pegar salinas en dos escaleras arriba Y me encontré así, a tientas en un cuarto oscuro ¿No es más cierto Que usted abrió la ventana Para arrojar a su hermano que ya los esperaba Los seis jamones que tenía guardados el ventero? No, señor Yo no hice más que defenderme Porque este gachón se había quedado abajo Y en cuanto me vi a asomarme por la ventana Tiró una piedra que pegó en el techo Y los seis jamones se me vinieron encima Mire usted Con la salucita de mi madre que creí que eran seis botijos ¿Y entonces fue cuando usted se los tiró a su hermano? Vamos A la cabeza nada más ¿A su hermano? Y a tu abuela si está allí que ya me estás poniendo nerviosa La procesada debe emplear un tono más respetuoso con el señor fiscal Que está cumpliendo una función augusta La función no augusta porque te ha puesto el antifaz por debajo de la nariz Póntalo bien y verá cómo te aplauden Otras cien pesetas de puta Bueno, ponme cuatro mil Y premita Dios que te la gastes en bicarbonato Díganme el procesado ¿No es cierto que una vez recogidos los jamones en un saco Se los vendió al propio Ventero en setenta y cinco pesetas? No señor hombre Yo entré allí a devolverlo La prueba es que le dije al Ventero Aquí tiene usted estos jamones que son suyos No, no, no Gracias, tengo muchos Sí hombre, que sí, que son suyos Bueno Se los pagaré a seis reales el kilo Total, que hice duro Está bien Pero que coste que no me paga usted más que los portes Y mira tú, no paso más Bien Señor presidente Doy por terminado mi interrogante La defensa tiene la palabra Por la venia de la sala Vamos a ver, vamos a ver los boletes constaleros Arrímale castaña, cara hermosa A ver si llora babazú ¡Aria Candile! ¡Ole, járcate! ¡Ole, ole! ¡Silencio! ¡Yole! Así se toca, sí señor Esta defensa Oído el hábil interrogatorio Hecho a mis defendidos por el Ministerio Fiscal Renuncia por su parte a interrogarme Convencida de su inculpabilidad Como luego demostrará a la reconocida competencia de la sala Que comparezcan los testigos ¡Migué Gómez Cano! ¡Migué Gómez Cano! No ha comparecido, señor presidente Natural Un caché que paga jamón a este real alquilo ¿Cómo se va a poner delante de la justicia? No hay más testigos No, señor presidente No habiendo comparecido el testigo de cargo ¿Se conforma el fiscal con la continuación del juicio? Sí ¿Y la defensa? También ¿El fiscal mantiene o modifica las conclusiones provisionales? Las eleva definitivas ¿Y la defensa? Lo mismo El Ministerio Fiscal tiene la palabra Comenzaré por hacer a la sala Una manifestación de orden sentimental A mí no me hace ninguna gracia La gracia aparente de los ciudadanos ¿Pues quién te gusta? ¿Los chinos? Porque estoy convencido De que su agudeza Su falamería Su ingenuidad hilarante No son más que un tapiz de flores Que oculta la intención dañina De unos enemigos perpetuos de la sociedad Por regla general Nacen, viven Y mueren al margen de la ley Ya veremos cómo parmas tú Es decir Que si la justicia puede inclinarse a la clemencia Ante el ciudadano que delinque por un motivo circunstancial Si el delincuente es un gitano El delito obedece siempre a un mandato de su rebelde constitución moral Y en este caso La justicia debe actuar con el máximo rigor Mi convicción la ha forjado la experiencia Jamás se me acercó un individuo o individua de esta raza Que no pretendiera engañarme Pues ten cuidado, no llega alguna que te quite el tipo Advierto a la procesada Que a mí no me deslumbran los ritmos Sino las virtudes Ofrezco a la sala mis disculpas por esta digresión Aquí tenéis un ejemplo vivo Que prueba la realidad de mis afirmaciones Una mujer hermosa donde la halla Que no se atorbíe Dotada por Dios con todas las galas de la naturaleza Mira Capaz de traerse la admiración y afecto de las gentes Por el prestigio deslumbrante de su belleza magnífica Un nene que te devoro Inteligente Graciosa, bonita Un ramo de seducciones Ante las cuales cualquier hombre esclavizaría su voluntad por la vida entera ¡Ole! Échame treinta años por tu salud Pero no te calles que eso no había quien me lo diga Pues bien ¿En qué utiliza tan poderosas armas? En captarse la confianza de los demás Para dar rienda suelta a sus instintos Y unas veces Es el engaño con burdos manejos de hechicería Otras El campalache que despoja el incauto Y otras Como en este caso El hurto descarado Con todas sus agravantes Los hechos están bien probados Y la clara inteligencia de la sala No puede admitir la inocente y cómica versión Con que los procesados tratan de esculparse Por consiguiente Procede se imponga a Trinidad Marqués Y Agustín Marqués La pena de seis meses de arresto mayor Señalada en el artículo 506 número 3 Pero del código penal He dicho ¿Qué te parece don Balandrán? Con seis meses de arresto mayor Para eso me echaba piropos escarrilaos Para que termine el canal de Cinturón Marrío La defensa tiene la palabra Con la venia Anda con él buena moza Bájalo y no lo trague Que fue otra vez A ver, vamos Arturo Que es una moda Silencio Antes de entrar en materia Quiero agradecer al señor fiscal Los lindos madrigales que ha dedicado la procesada Se los agradezco tanto Como si hubiesen sido dirigidos a mí Pero eran estos galantería O falta de convicción para acusar ¿Qué pruebas aduce el ministerio fiscal Para demostrar que es una estratagema La versión de los hechos que nos dan los procesados? ¿No está claro que Agustín Marqués Recogió del suelo los jamones Para devolvérselos en el acto A su legítimo dueño? ¿No le dijo Don Miguel Tome usted esto Y métalos en la nacena Que son suyos Y cuando recibió el escaso dinero Que la codicia del otro le ofreció No le dijo claramente Coste que no paga usted más que los portes Pues entonces, señores No son estos infelices los que deben estar ahí Sino el industrial sin conciencia Que paga seis reales el kilo de jabugo No, no, no Que se creyó que era el ladrillo Ahora breves palabras Para destruir la tesis sentimental del ministerio público Al señor fiscal no le hacen gracia los gitanos Lo siento por ello A mí sí Y puedo decir muy alto Que a mí no me han engañado nunca Ni me han quitado jamás el valor de un alfiler Ya que lo intente Lo asesino Cara de rosa ¿Quién se termina robarle a la Virgen del Bonete? El señor fiscal afirma Que los gitanos viven en guerra con la sociedad Y yo sostengo que la culpa no es de ellos Sino nuestra A ver si te enteras tú, mantecozo En lugar de amor encuentran odio y desconfianza Persecuciones y puertas cerradas El señor fiscal ¿Sería capaz de abrir las puertas de su casa A uno de estos seres que llegara él gritándole Amparame, que no quiero delinquir? Pues si no sería capaz de hacerlo ¿Por qué emplea esa injusta severidad? Porque está de malo modo de que era chico ¿No ve que tiene los pies planos? Yo no tengo los pies planos Tampoco tengo la grandeza de alma del obispo de los miserables Pero esté segura la defensa De que si cualquiera de estos procesados Hubiera venido a mí con esa pretensión Yo que hoy les acuso Les hubiera cedido mi techo Mi pan Y mi protección Nada más ¿Los procesados tienen alguna manifestación que hacer? A ver A mí me habían dicho que el juicio se iba a celebrar De manera que Venga una copa aguardiente ¡Ole, ole, venga, ole! Anda Listo para la sentencia Despejen Adiós, María Candili Espérame en la puerta En cuanto tome suerte Vamos a buscar otros seis jamones para la defensora ¿Tú has visto que está parecido picante? Es picante Un hueso Pero con tu salte